Me fui con los amigos de Tigo en un viaje increíble donde conocí a varias otras personas que se dedican a crear contenido digital, como yo. Un montón de patojos que son buenos en lo que hacen y con la invitación de Conéctate Aguate me terminé conectando más conmigo mismo. Ahí está el morsa arriba con la bandera, ve. Esta es una orquídea, esta también es una orquídea. Ella no es una orquídea, es la Jimena. Miren qué bonito. Vio el agua y las morsas cuando ven agua se quieren meter al agua. Aquí, donde le piden a un otro. Vamos ganando, si les cuentan. Es una experiencia única. Soy una persona muy introvertida. Salir de mi casa, hablar con desconocidos, estar en un grupo grande de personas, hacer facturas, me da ansiedad, no sé. Me causa como frustración o siento mil emociones distintas que muchas veces las personas confunden con enojo. Porque en vez de ir a preguntarme, mira, cómo te sentís, pues nada más asumen que estoy enojado o proyectan las emociones que ellos sienten o las que ellos quieran. Cuando estaba patojo y acompañaba a mis amigos a ir a molestar afuera de las universidades, siempre iba con mis audífonos. Porque el reggaetón es basura y el rock es lo único bueno del universo. O al menos eso era lo que yo creía. Yo siempre en mi rollo. Y mis amigos, que son la mera tos, me comprendían y me hacían huevos y me seguían invitando. Y hoy les tengo que confesar, y más que todo confesarme a mí, que cuando estaba molestando ahí con los otros creadores de contenido, me di cuenta que me gusta una canción de Bad Bunny. Mi yo de hace seis años me hubiera pegado un cuentazo. Pero me puse a pensar que yo no escuchaba reggaetón porque mis amigos no escuchaban reggaetón. Los gustos de ellos me influenciaban. Ellos eran mis influencers. ¿Pero qué es un influencer? Ok, Google, define la palabra influencer. Aquí está la definición de influencer. Persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Así que aprovechando el viaje le pregunté a la Mara, ¿qué es un influencer? Vamos a ver cómo es que las personas que son consideradas influencers lograron hacer esto y cuál creen ellos que es la clave para que esa palabra se utilice correctamente. Para mí un influencer es una persona chida, es una persona que sabe lo que hace. Mexicana, ¿por qué dice chida? Chida. De a huevo, de a huevo. No, es una persona que realmente puede llegar a influenciar en las personas, ya sea en la toma de decisiones, ya sea en maneras de pensar. Al final de cuentas son personas que son abiertas al público, la verdad. ¿Vos te consideras un influencer? No, qué chingados, no. Yo estoy acá de chute. Influencer es una palabra difícil para muchos de los creadores de contenido que estamos, digamos, ya haciendo contenido para vivir. Pero yo creo que la palabra influencer tiene un significado bien bonito porque además al final son, digamos, las personas que tienen el privilegio de que su voz pueda alcanzar a muchas personas o a distintos tipos de personas. Y creo que es algo bien bonito, pero también es algo que tiene que tener como que bastante uno cuidado porque al final tu voz está siendo escuchada y eso es bonito. Y creo que todos acá tenemos una voz y eso es cool compartir con todas las personas. Mala onda con aquel que es mudo. Creo que influencers, influencers han habido desde siempre. Las estrellas de cine, los artistas en general, músicos, los deportistas. Vieron cuando este Cristiano Ronaldo movió una Coca-Cola y puso agua pura y bajaron millones de dólares las acciones. Eso, pues, eso es influencia. Pero creo que influencers, influencers, como el término ahorita, desde que están las plataformas digitales del internet. Pero antes de eso, espérense que está saliendo una moto aquí atrás. Pero antes de eso, las personas que nos influyeron fueron tal vez nuestros papás que desde pequeños nos dijeron, no, que no digas mentiras, que no robes... La cosa es que son las personas que nos influyeron, que influyen no solo en nuestro comportamiento, sino también en nuestra forma de pensar. Si yo los puedo influenciar en algo mucha, es a que sean buenas personas, a que no chinguen a nadie. Es que uno tiene sus influencias siempre. Estoy tratando ahora de, pues, tener la mente más abierta antes de emitir un juicio o una opinión. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Me di cuenta de todo el tiempo que perdí, donde pude haberme la pasado increíble con mis amigos, si me hubiera arriesgado a dejar mi prejuicio de lado. Es que es eso, van. Arriesgarse uno y tirarse al agua. Si pudiera regresar en el tiempo, regresaría con mi yo patojo y le iría a decir, no saques tarjetas de crédito, te la van a dejar ir cuadrada. Ah, y tírate más al agua. Me daría un cuentazo así, pa' que agarrara onda. Es que qué bonita frase esa, va. Tírate al agua. Mi abuelo decía, cuando estés indeciso, pues, eh, tírate al agua. Arriesgate. Porque cuando algo es muy riesgoso o es para mal, vos ni siquiera lo consideras. Es un no desde antes. Solo que él lo decía con otras palabras, va. Decía, ante la duda, la más chichu... Es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo, por ejemplo, perdí mis lentes. Estábamos en la finca Chijul, en Altavera Paz, y literalmente preguntaron, ¿Quién se tira al agua? Y yo, a huevos, dije, como siempre, Nel. Pero era literal la pregunta que me estaban haciendo. ¿Quién se tira al agua? Y yo dije, pues, ya estamos aquí. ¿Cuándo vamos a regresar? Qué pisados. ¿Qué temperatura crees que tiene el agua ahí adentro, Morsa? No sé, tal vez unos... ¿Cuánto estará con unos 5? ¿O 5 grados? Corrimos con mi cuate, el Morsa, nos tiramos al agua. Y adivinen qué se me rotó. A huevos los pulmones, porque el agua estaba como a 10 grados centígrados. Ese, maje, sí, es... ¡Vamos, maje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aaah! Yo te iba a di. No, ya viste, aquí nace Vox. Y está canche. Y en ese tiempo, se me perdieron mis lentes. Nos quedamos sin lentes. No sé qué pasó, pero ya no hay. Los amigos de Viaja con Nosotros, Kevin y Tania, me dijeron que en ese lugar había nutrias. Aquí hay nutrias. Sí, aquí hay nutrias. Entonces me imagino a una nutria ahí con mis lentes puestos, estudiando un libro ahí que diga nutriología, porque huevos es una nutria, ¿va? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. E igual, no te preocupes, porque lo que perdés no te define. Dicen que todo pasa por algo. A mí, por ejemplo, me pasa por mula. Pero cada vez que perdés, vos aprendés. Para ya no cagarla a la próxima. Una vez perdí mi billetera y la perdí en pajapita. Fui a dar show de stand-up, estaba por ahí, sin chingar a nadie, en una cevichería donde pasamos a comer. Y de repente, cuando vi, no estaba mi billetera. No sé si la dejé tirada, no sé si la perdí, no sé si me la huevearon, solo ya no estaba. Y uno sabe que uno no tiene que perder cuatro cosas. Las llaves del carro, la billetera, el celular y las ganas de vivir. Cuando me di cuenta, fue preguntar y me dijeron que nunca existió el tren de pajapita, que pita puja y puja pita. Y me quedé sin papeles, mucha. ¿Y qué hacía? Pues, como la gente escucha mucha radio en el interior, salió un anuncio en una radio que decía así. El fin de semana fueron extraviados en Pajapita, San Marcos, documentos personales a nombre de, se trata de los documentos extraviados en Pajapita, San Marcos, a nombre de, gracias por su colaboración. Mi papá conocía a alguien en Pajapita, entonces él hizo favor de ir a preguntar a una radio local y pusieron este anuncio. La gratificación a la persona que lo devuelva. Muchas gracias, antemano con Luis López. Y buena gratificación daremos a la persona que nos haga el favor de devolver una billetera. En su interior están documentos de pre-licencia de conducir y otros que solo le interesan a su propietario. Buena gratificación, no serán averiguaciones. Si usted encontró, pues estos documentos, llamar al 31, extraviados en jurisdicción de Pajapita. Se quedó aproximadamente tirada esta, estos documentos. Y hay algunos pueblos aquí en Guatemala donde muchas veces cuando tienes un anuncio que dar, contratas a un chavo que anda en una bicicleta con una bocina o con un altoparlante que van repitiendo pues los mensajes por los que le pagan. Y Cabal se contactó a uno de esos chavos, pues este era el anuncio que sonaba en su bicicleta. El fin de semana se extravió una billetera de color café en Cevichería, el rancho Pajapita. A nombre de, en su interior están documentos de PI, licencia de conducir y otros que solo al propietario le interesa, se dará buena gratificación económica, no se hará averiguaciones. Si usted la encontró tirada, favor de llamar al teléfono 31 o entregarlo en esta unidad. Me encanta cómo termina. Hermano, Dios les bendiga. Y adivinen, con el chavo de la bicicleta apareció la billetera. Mi papá me contó que apareció la billetera y yo le mandé este audio. Y de huevos, sí, qué genial. ¿Dónde estaba? ¿Dónde apareció? ¿Dónde le van a mandar? Qué genial, gracias papá. Ah, son amertos, gracias, gracias por todo. Te quiero mucho, te amo, te amo, te amo. Mi papá, buen papá, boomer, me contestó. Esa vez perdí mi billetera, pero gané experiencia al presentar con comediantes internacionales y ahora tengo mucho más cuidado con mis babosadas. Ahora perdí mis lentes, pero gané una perspectiva distinta de ver la vida. Borrosa, porque no tengo lente. Nah, ya en serio, gané una forma, pues, distinta de ver las cosas mientras vivía una aventura, mientras conocía gente, mientras llegaba a lugares increíbles que yo ni sabía que existía mucho conectándome con mi país. Por eso, te hago la invitación. Conéctate a Guate, hay lugares preciosos que uno ni se imagina. Y están aquí nomás. Eso me hace muy feliz y esa es una emoción que sí quiero proyectarles. Con VIP, VIP, saluden a ti, ti, mamá, tiran un sentí, sentí, que sonríos, que ya le he metido. Un VIP, un VIP, salen a ti, ti, mamá, tiran un sentí, sentí, que sonríos, que ya se olvidaron de mí.